Y el Estado ecuatoriano recibirá la propuesta de creación de la Corte Penal de la UNASUR, una plataforma jurídica que investigará y juzgará delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales. El proyecto de creación de una Corte Penal suramericana fue entregado en manos del representante del presidente de la República, Rafael Correa. Canalizaremos este proyecto en el marco de las instancias que correspondan en UNASUR a fin de que sea debatido en el nivel político y diplomático. Y es que los fiscales y procuradores generales de los Estados miembros de la UNASUR se han unido a lo largo de cuatro años para reunir criterios jurídicos y consensuar un mecanismo que ayude a combatir al crimen organizado en la región. Es el momento de la integración y no de la desintegración. Si estamos haciendo la paz en Colombia, después de 50 años de resolver nuestros problemas a través de la violencia, hagamos también la paz en Sudamérica. La plataforma judicial propuesta por la Fiscalía General del Estado ecuatoriana busca investigar y juzgar delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales como narcotráfico, trata de personas, tráfico de órganos, entre otros. Y la Corte tendría también su sede en Ecuador, aunque operaría a través de las funciones judiciales de todos los países. Habrían 22 jueces, una secretaría y de resto operaríamos con las policías de nuestros países, con los centros de investigación de nuestros países, con los investigadores de nuestros países. La Corte Penal Suramericana no interferirá en las competencias de otras cortes internacionales. Sus estatutos proponen que la pena máxima que impondría sería de 30 años. V. Loro Fregama Noticias.